Espérenme tantito, ¿por qué viene Marcos con una noticia de último minuto? No, pero ahora es importante, ahora es buena. Aunque no me lo crean, es Marcos Hipólito con una buena noticia. La noticia de que Marcos Hipólito traiga una buena noticia ya es noticia. A ver, Marcos Hipólito, ¿qué buena noticia traes? Pues para empezar, Manelik, ese chamaquito Dylan de dos años de edad que desapareció hace 44 días en el estado de Chiapas, que se lo llevaron otros dos niños con engaños, ya apareció y está sano y salvo. Y lo que es buena noticia es que ya está con su mamá Juanita. Y pues realmente, como están las cosas en el país actualmente, de verdad que son noticias buenas. Esta mañana, la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas dio a conocer que Dylan Esaú Pérez Gómez, dos años de edad, el niño Sotzil, fue localizado en el municipio de Cintalapa, se encuentra en buen estado de salud, y se espera que en el transcurso del día, tanto la Fiscalía de Chiapas como el gobernador, ven a conocer más detalles, no se sabe en qué condiciones lo tenían, aún no han dado a conocerse a alguna persona detenida, pero hay que recordar que Dylan desapareció el pasado 30 de junio, fue privado de su libertad en el mercado popular del sur, Merposur, en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Ahí su mamá Juanita vende fruta, estaba con él, pero un niño y una niña, utilizados por una mujer, se lo llevaron con engaños, esa mujer les ofreció dos pesos, doscientos pesos para que se lo llevaran del lugar. Con la mentira de que era la mamá de Dylan, esos chamaquitos fueron localizados días después en el municipio de Sinacantán, pero Dylan no aparecía y realmente fue angustiante para la mamá, que incluso el 21 de julio fue a plantarse frente al Palacio Nacional para exigir justicia y el apoyo del presidente López Obrador. Pero esta mañana, buenas noticias, Dylan ya está con su mamá, sano y salvo a Maneli. En verdad es muy buena noticia. Sí, ya ven, no me lo creían. Claro que yo les pedí una explicación, nadie me la dio tampoco. Marcos, no sé qué sepas, pero aquí lo dijimos, la red de niños que habían encontrado era sólo una familia que perdió al abuelo que se suicidó, entre comillas, dentro de unos separos en la cárcel, aunque claro, el cuerpo presentaba símbolos de tortura, Liliana. Pero fíjate, yo quisiera ver qué fue lo que hizo la diferencia en este caso con muchos otros que se han dado desgraciadamente en la desaparición, en el robo de pequeñitos. Aquí la mamá, una mujer muy joven, que dice que también tiene otra chiquita de cinco años, se movió inmediatamente y tuvo la buena idea, la certidumbre de acudir a la Ciudad de México, de moverse en todos los medios, de no nada más quedarse levantando la denuncia, sino que yo creo que todo eso que ella activó al momento en que pierde a su chiquito ayudó a que el niño fuera recuperado. No sabemos ahorita en qué condiciones, si lo iban a vender, si lo iban a ubicar en otra familia. Vamos, cuántos fines pudo haber tenido este pequeñito de dos años. Pero yo creo que aquí también la mamá supo qué hacer y no se detuvo en abstenerse de utilizar ninguna de las opciones. Entonces, eso fue muy, muy importante. Desde el primer momento conocimos a la mamá, desde el primer momento activó a los vecinos, a los conocidos, la alerta Amber y el venir a la Ciudad de México y plantarse afuera del Palacio Nacional, que aunque no la recibió el presidente, pero sí hubo una comitiva que hizo que esto se activara y sí funcionara la investigación. Les doy una noticia triste, hombre. Murió Enrique Robinson. A lo mejor no le dice mucho el nombre, pero era el creador de la industria bachoco. 93 años en Ciudad Obregón, Sonora. Es una de esas super empresas mexicanas que han salido de nuestras fronteras y conquistado mercados, sobre todo en Estados Unidos. Sí, tuvo un crecimiento en todo, todo exponencial. Tiene sus oficinas ahí en Celaya, Guanajuato. Y se dedicó primero al huevito, luego al pollo. Y tiene unos anuncios que me hacen reír mucho. Ah, claro. Que son muy, muy bien hechos. Yo no sé quién sea su compañía de publicidad, pero hace unos anuncios sensacionales, unos espectaculares. Sí. Pues el hombre murió ayer a los 93 años. El nuevo ranchero, ahí está el huevo. Su sombrero y su pistola y todo. Sí, pero además diversificó de una manera notable la presentación del pollo. Lo hizo ya empaquetado previamente, lo hizo ya listo para prepararse. Se diversificó mucho la presentación del pollo y desde luego el huevo, pues es garantía que es un buen producto. Yo creo que es la marca que más... Sí, limpio. Sí, limpio. Además, la calidad, no se les cuelan ahí huevos ya pasados. No, no, no. No, siempre marcada la fecha, todo. La forma de teñir a la carne del pollo. Porque el pollo era blanco. El pollo rudo es rosita blanco. Pálido. Le daba de comer a las pétalos de zempasúchil, a las gallinas, a los pollos, y la carne se les ponía, la piel se les ponía amarilla. Y el huevo también. Más apetitosa. Sí, la yema era más amarilla, más intensa. No, no es que la pinten, porque mucha gente afirma que lo pintan. No, se le da de comer al pollo una dieta que le lleva este pigmento a la piel. Igual la gente favorece mucho el huevo, el café oscuro. No tiene absolutamente ninguna diferencia en su composición y en su sabor con el huevo blanco. ¿Sabes dónde se ha encontrado diferencia, Mario? En el huevo que venden, la gente que vende en la calle que dice que lo trae del rancho. Cuando lo quieres romper, el cascarón es mucho más grueso. Sí, y luego el pellejito interno no lo puedes romper. Sí. Tú tratas de romper y está como una cubierta de plástico del interior y tienes que cortarla ligeramente para que se abra. Y sale una yema redonda, si no, no se aplasta. Y eso, ¿por qué? Firme, firme, porque está fresco y están muy bien. La fresquedad se refleja en eso. No sé si les tocó a ustedes, pues, que no había huevo comercial así industrializado. Lourdes Velarde Barrera, de 87 años, sobre los huevos. A los de rancho les decíamos, huevo de gallina contenta, porque la pisa el gallo. Y los demás que venden, pues, son procesados.